Bueno, mi nombre es Robert Steven Zúñiga Velasco, soy estudiante de comercio internacional. Les voy a explicar un ejercicio de matemáticas 2 de optimización aplicada al comercio. Entonces, tenemos la compañía de muebles MS saca dos nuevos productos al mercado, X y Y, respectivamente dados por sillas ortopédicas y sillas de espalda lisa. Se estima que el ingreso total conseguido con ellos es una función del número de unidades vendidas. En concreto la función es, ingresos igual a 30.000X más 10X al cuadrado menos 10Y al cuadrado menos 10XY. Tenemos la función, ahora lo que vamos a hacer es derivar en X y en Y. Tenemos que normalmente para derivar se baja el exponente, se multiplica y se le resta 1. En este caso 30.000X, X nos valdría 1, entonces 30.000 por 1 nos queda 30.000. Menos 10X al cuadrado, bajamos el exponente, lo multiplicamos por 10, nos queda 20 y le restamos 1, nos queda X, nos queda 20X. Ahora menos 10XY, en este caso X vale 1, 10 por 1, 10 y Y como es una constante la dejamos e igualamos la ecuación a 0. Ahora vamos a despejar a Y, tenemos 15.000Y, Y vale 1, en este caso multiplicamos 15 por 1, nos queda 15.000 menos, tenemos 10Y, bajamos el exponente, lo multiplicamos por 10, nos queda 20 y Y vale 1, lo colocamos, nos queda 20Y. Menos 10XY, aquí como la constante es X, nos queda 10X y la igualamos a 0. Ahora lo que vamos a hacer es despejar a Y de las dos ecuaciones. Vamos a despejar primero la ecuación de X y nos queda 3000 menos 20X menos 10Y igual a 0. El 10Y lo tenemos en negativo, lo vamos a pasar a la derecha, nos va a cambiar el signo a positivo. Ahora ese 10 nos está absorbando a la Y, lo que vamos a hacer es bajarlo para que divida a 30.000 menos 20X. Como está multiplicando va a pasar a dividir, pero ese 10 no puede dividir a toda la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es, a separarlos nos quedaría 30.000 dividido en 10 menos 20X dividido en 10 igual a Y. Haciendo la operación nos queda 3000 menos 2X igual a Y. Ya tenemos a la primera ecuación despejada en Y. Ahora la ecuación de Y. Tenemos 15.000 menos 20Y igual a 10X. La tenemos igualada a 0. Ahora lo que vamos a hacer es, el 20Y lo tenemos en negativo, lo vamos a pasar a la derecha a positivo. Ese 20 igualmente nos estorba, lo vamos a mover hacia la izquierda. Está multiplicando, pasa a dividir, pero el 20 no puede dividir a toda la ecuación. Lo que vamos a hacer es separarlos igualmente. Nos queda 15.000 sobre 20 menos 10X sobre 20 igual a Y. 15.000, realizamos la operación, nos queda 750 menos 1X sobre 2. Nos queda 1X sobre 2 porque la mitad de 10 es 5 y mitad de 20 es 10. Quinta de 5 es 1 y quinta de 10 es 2. Ahora lo que vamos a hacer es igualar las dos fórmulas. Y vamos a agrupar los números y las letras. Tenemos 30.000 menos 750 igual a 2X menos 1 medio de X. Ahora realizamos la resta de 30.000 menos 750, nos queda 2.250 menos 3 medios de X. Ahora vamos a despejar a X. 2.250, el 2 que lo tenemos dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar al lado izquierdo del 2.250. Realizamos esa operación, nos queda 3X. El 3 nos está estorbando la X. Lo que vamos a hacer es bajarlo, como está multiplicando, lo vamos a bajar a que divida a 4.500. Realizamos la operación y nos queda 15.000 igual a X. Ya tenemos reemplazado a X y vamos a reemplazar en la función de Y. Tenemos 30.000 menos 2. 1.500, que ya sabemos que 1.500 es lo que vale X igual a Y. 1.500 por 2 nos va a dar 3.000 y 3.000 menos 3.000 nos va a dar 0 igual a Y. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar X y Y en la ecuación que nos dan al principio del enunciado. Como sabemos que Y vale 0, entonces eso significa que cualquier multiplicación que sea con 0 nos va a dar 0. Entonces colocamos 30.000, 1.500, que es el valor de X, menos 10.500 al cuadrado. 1.500 por 1.500 nos va a dar 22.500.000 y 30.000 por 1.500 nos va a dar 45.000.000. Hacemos esa operación y nos va a dar 22.500.000. Las preguntas son, ¿cuántas unidades deberán fabricarse para venderse del producto 1 y 2? La respuesta es, deberán fabricarse 1.500 unidades para vender del producto 1, que en este caso es X, y 0 unidades del producto 2, que en este caso es Y. La pregunta B dice, ¿cuál será el ingreso máximo de acuerdo a la función de ingresos dada? La respuesta es, el ingreso máximo de acuerdo a la función de ingresos dada será de 22.500.000. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado el ejercicio, nos vemos.